El cerebro es neuroplástico. ¿Y qué significa neuroplástico? Que tiene la capacidad de formar redes para hacer aprendizaje. Aprendizaje podemos decir no solo los aprendizajes intelectuales, sino que los aprendizajes cotidianos, como aprender a andar en bicicleta o tocar el piano o lo que sea. Para poder hacer aprendizaje, forma redes, redes cerebrales. Si ese tocar del piano duró un día, no importa, desarma la red cerebral y utiliza las mismas neuronas en otra cosa. Y así, todo el tiempo, está armando redes o desarmando redes. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las actividades que tenemos en nuestra vida cotidiana. Si todos los días yo salgo a andar en bicicleta, voy a formar una red que sea de largo plazo. Entonces, este armar y desarmar redes y generar conexiones neuronales, que no solamente van entre sí, sino que muchas veces puede haber una conexión entre una neurona y un músculo, entre un órgano y otro. O sea, en general, tenemos la idea que son solo las neuronas. Pero en realidad pueden ir a producir algún neuroquímico. O sea, hay muchas funciones internas. El cerebro es, por un lado, morfológico, por otro lado, es funcional y funciona con químicos. Entonces, básicamente, es muy dinámico. Todo el tiempo se está moviendo y se mueve de acuerdo a nuestro ámbito. Si nosotros estamos en una guerra, los neuroquímicos del cerebro son una locura. Eso es muy importante porque resulta que nosotros dejamos de movernos, dejamos de tener oxígeno suficiente para que se forme la neuroplasticidad a través de los años. Entonces, los cerebros se están deteriorando, pero no porque tengan que deteriorarse, porque son neuroplásticos. Y eso fue lo que hizo Lara Boyd. Se dio cuenta de que no tendrían por qué deteriorarse. ¿Y por qué se estaban deteriorando? Porque no nos movíamos y no le dábamos suficiente oxígeno. Si nos moviéramos como un niño, tendríamos el cerebro de un niño. Y eso lo aprueba esta mujer que está corriendo maratones a los 85 años. Pero muchas veces nos faltan también nutrientes cerebrales para formar estos químicos. Por lo tanto, empezamos a perder la memoria. Y decimos, pero es normal, si total ya tengo más de 50, tengo que perder la memoria. No. Anda al gimnasio, toma precursores cerebrales, preocúpate de tener un nivel alimenticio importante, y haz las cosas que tú amas y tu cerebro no se daña. Eso es lo que le pasa a mujeres muy adultas, hombres y mujeres muy adultas que practican, por ejemplo, yoga. Son gente que tiene un nivel de oxigenación continuo y un nivel nutricional importante. Entonces, muchas de las cosas que nosotros pensamos que son Alzheimer, o que son un daño cerebral irreparable, son reparables. A Lara Boyd, que es una mujer de Canadá, una investigadora extraordinaria, que ha hecho descubrimientos absolutamente asombrosos, yo no sé por qué, no es más famosa, le parecía curioso que la gente pudiera tener un derrame cerebral, o un ACV, como se dice acá en Argentina. Y ese ACV, básicamente, le dijeron a la persona, bueno, está bueno, por lo menos sobrevivió. Ahora, de ahí a que mueva el brazo, no estoy tan segura. ¿Y por qué? Porque la rehabilitación está considerada en base a repeticiones, y esas repeticiones están consideradas en base a un estándar. Es como, se necesitan 10.000 repeticiones para rehabilitar un brazo. Pero resulta que ella, lo que descubrió, es que los cerebros no son estándar. Por lo tanto, 10.000 repeticiones no sirven para todas las personas del mundo. Cada persona tiene biomarcadores. Y biomarcadores es su manera de rehabilitar su cerebro, porque todos los cerebros son diferentes. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella puso una persona que había tenido un derrame cerebral y tenía un brazo malo, lo puso, por un lado, con un fisioterapeuta que le hizo repeticiones en el movimiento del brazo. Y en el caso de ella, en su laboratorio, le ató el brazo a la persona y con el otro brazo lo hizo jugar al ajedrez. Y lo hizo hacer actividades que le fueran compensatorias. En tres meses, ese brazo, que no se había movido nunca, estuvo rehabilitado. Y en el caso de la fisioterapia, estuvo en un año rehabilitado. Entonces, ¿qué descubrió ella? Descubrió que hay que ser capaces de ver los biomarcadores de cada persona. Si esa persona tiene habilidades, como el canto, como la música, como el baile, esas actividades son más estimuladoras de generación de nuevas redes que el movimiento simple del brazo. Ella descubrió que los estándares en el cuerpo no funcionan y que casi toda la parte de la medicina nosotros la tenemos como estandarizada. Pero los seres humanos son todos distintos. Ya se sabe que los cerebros son todos distintos. Hace 10 años que lo estamos viendo por una resonancia magnética. Los vemos funcionar los cerebros y sabemos lo diferentes que son. En cada persona son diferentes y, por lo tanto, todo lo que son terapéuticas estándar no corren. Y ella lo hizo además con un animal. Y ese animal fue impresionante porque lo hizo con una ratita que también le dañaron un área del cerebro, perdió la facilidad de mover las patitas y tenía que ir detrás de su alimento. Y también fue exactamente lo mismo. Si la estimulábamos por un lado diciéndole anda a buscar tu alimento, ella se recuperaba en tres meses. Y si solamente le movían el brazo, ella no se recuperaba. Entonces, básicamente, los seres humanos, así como los animales, estamos hechos para ser considerados en nuestras propias individualidades. ¿Y por qué somos diferentes? Porque nuestras vidas son diferentes. Por lo tanto, nuestros cerebros son diferentes. Es diferente el cerebro de un niño que en este momento está en una guerra en Irán al niño que está en este momento en una ciudad, en una escuela. Por supuesto que son diferentes esos cerebros, porque ahora se sabe que esos cerebros se hacen a partir de la experiencia de vida. Entonces, es muy importante entender que lo que nosotros consideramos un daño irreparable después de un ACV, Lara Boyd nos dice que no es así. Que simplemente hay que cambiar la forma en que los rehabilitamos. ¡Gracias!